Yo voy a hacer algo más breve, no entrar en números y detalles. Estamos aquí los grupos de gobierno de los cabildos de Fuerteventura y Lanzarote, del mismo color, grupos de gobierno que, por cierto, confiamos en que lleguen a 2019, ocurra lo que ocurra en Canarias, dicho sea de paso, para defender el trabajo que ambas instituciones y los 13 ayuntamientos de ambas islas hemos venido desarrollando desde hace aproximadamente un año y que ha concluido o culminado con la presentación a unos fondos regulados en un decreto, unos fondos de desarrollo de Canarias que benefician a todas las islas por encima de lo que era el fuero de esos fondos. Esos son fondos REF que, cuando menos debieron haber sido distribuidos con ese criterio, ocurre que el gobierno acordó con los cabildos y con la FECAM repartir también la parte que como fondos REF correspondían al gobierno de tal forma que todas las islas recibirían más fondos que los que les habrían correspondido. Es verdad que especialmente las islas periféricas, no tanto más, pero también algo más, y eso hoy lo vamos a ilustrar con unas gráficas que aún no habíamos presentado para explicar lo que es el fuero y lo que supone el FEDECAM sobre el fuero para todas las islas. Ocurre que en el último minuto, por las razones que ahora no nos interesan, pero tuvo lugar, se ha pretendido deshacer el acuerdo que finalmente adoptó el Consejo de Gobierno dejando fuera uno de los ejes que aún está pendiente de recursos, dicho sea de paso, en su caso insularizar, que es el eje 3 de empleo, y que supondrían para las islas, como ha explicado el presidente de Fuerteventura y Lanzarote, pues la pérdida de en torno a, si son 32, 5, porque en estos momentos tenemos aprobados 32 millones de euros año para ambas islas aproximadamente, quedarían en aproximadamente 5. Esto es algo que no podemos permitir, no podemos tolerar, es el futuro de Fuerteventura y Lanzarote, es el ser o no ser, el antes y el después que ya tenemos en mano y lo que pedimos a nuestros diputados es que sean consecuentes mañana los de ambas islas y no respalden ninguna iniciativa distinta que no sea similar en términos económicos a lo que ya acordó en su momento el Consejo de Gobierno o en su caso se mantenga el FEDECAM en los términos en su momento aprobados.